de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Delegado, bienvenido. Todos los miércoles te tendremos para que nos vayas dando, y sobre todo a todo nuestro auditorio, pues este tipo de asesorías, porque existe el dicho, pues todo mundo lo que menos quiere es tener problemas con la Secretaría de Hacienda. Y como comentábamos hace un momento, muchos ciudadanos saben que existen organismos como la CONDUCEF, pero también existe la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bienvenido, delegado. Gracias. Y primero que nos comentes, que es la PRODECON. Claro que sí. Con todo gusto y agradeciendo el espacio muy importante para nosotros. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, un organismo autónomo, independiente, no sectorizado, que no dependa absolutamente de nadie. Cuestiones, circunstancias que nos hacen ser el contrapeso que debe existir entre la relación entre el contribuyente y la autoridad. Siempre la autoridad por encima del contribuyente. ¿Qué viene a hacer la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Ese contrapeso que debe existir entre esa relación. Apoyando siempre al contribuyente en esta relación de pago de impuestos sumamente complicada. En México es pagar impuestos, es sumamente complicado. ¿Qué venimos a hacer? Apoyar a ese contribuyente que tiene dudas, que tiene una multa, que tiene un crédito fiscal, con servicios totalmente gratuitos. Vamos a ir viendo un poquito más adelante algunas diapositivas y van a salir ahí en esta competencia. La primera asesoría, la primera cuestión importante que nosotros tenemos es la competencia. La competencia, vemos asuntos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, el Infonavit, Conagua o Secretaría de Hacienda del Estado. Cualquier acto emitido por estas autoridades, nosotros somos competentes. Podemos apoyar a aquel contribuyente que es notificado que estas autoridades le extendieron un documento. Nosotros podemos orientarlos y asesorarlos en nuestros servicios. ¿Pero cuáles son estos servicios? Los servicios, el primer canal de atención o primer nivel de atención es asesoría. ¿Aquí el contribuyente tiene duda? ¿De cómo tributar en el régimen de corporación fiscal? ¿De cómo presentar sus declaraciones? Lo apoyamos, lo asesoramos y orientamos en esta presentación de la declaración. Que le llegó una multa, no sabe qué hacer, nosotros lo ayudamos, lo orientamos en este primer canal de atención, asesoría. Del segundo de este servicio se desprende uno muy importante, que es el servicio de queja. Un servicio que nos caracteriza como el ombudsman fiscal, es decir, el defensor de derechos del contribuyente. ¿Por qué? Porque es un servicio de zapaguarda de derechos. Aquí el contribuyente, por cualquier acto de las autoridades que mencionaban, y les repito, el SAT, IMSS, Infonavit, Conagua, Secretaría de Hacienda del Estado, siente que lesiona sus derechos, que el acto de autoridad es ilegal, puede acudir con nosotros, lo orientamos y puede levantar su queja. Quejarse del acto de la autoridad que le está lesionando su derecho. ¿Qué hacemos nosotros en este servicio? En este servicio, requerimos un informe a la autoridad. En el término de tres días, la autoridad nos da un informe, donde nos justifica por qué razón emitió ese acto, en contra de ese contribuyente. ¿Sí? Entonces, sumamente importante. El segundo, después viene un servicio más importante, no menos importante, perdón, que es el de representación legal. Aquí nos constituimos como el abogado patrono de aquel contribuyente que se acerca con nosotros. ¿No? Aquel contribuyente que el SAT, el IMSS, el Infonavit, le notifica una multa, no tiene que ir con un abogado. Tiene que ir con nosotros, nosotros vamos a elaborar el medio de defensa en la instancia administrativa, en la instancia jurisdiccional, e incluso en el juicio de amparo. Tramitamos todos los medios de defensa de manera totalmente gratuita. Por tal motivo, es importante que el contribuyente se acerque con nosotros y vea que este servicio de representación legal es sumamente importante. Otro, otra de las facultades que nosotros tenemos, también importante, son los acuerdos conclusivos. Es el primer medio alternativo de solución de diferencias dentro de un proceso de fiscalización. La autoridad, a cualquier contribuyente, tiene la facultad de ir a revisarle su contabilidad. Lo hace a través de una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o una revisión electrónica actualmente. Entonces, aquel contribuyente que esté en este supuesto puede acercarse con nosotros, tramitar un acuerdo conclusivo y llegar a un feliz término con la autoridad. Es decir, la autoridad le va a calificar un hecho. No va a estar de acuerdo con la contabilidad. El contribuyente puede acudir con nosotros y sacar la banderita. No quiero pelear, quiero ponerme de acuerdo contigo, autoridad. Se sientan a la mesa, siempre intermediario PRODECON, viendo que este común acuerdo entre la autoridad y el particular sea conforme a derecho y que no se violenten los derechos del contribuyente. Por eso es sumamente importante y es la invitación a todos los contribuyentes que sean afectados por estos actos de las autoridades que les mencionaba, acudan con nosotros. Son servicios totalmente gratuitos y estamos para servirles. Es que conforme vayan transcurriendo las semanas, vamos a ir desglosando cada uno de los servicios que tiene la Procuraduría de la Defensa de Contribuyentes. Es correcto, así es. Déjame comentarte que es sumamente fácil. Puede escribirnos un mail y atendemos. ¿Cuál es la dirección? Apareció en pantalla, pero la repito. Delegación Chiapas, arroba PRODECON.GO.MX Puede escribirnos. O al correo personal, felipe.herrera, arroba PRODECON.GO.MX O llamarnos, 961-614-31 y nosotros atendemos a aquel contribuyente que se siente lesionado por la actuación ilegal de la autoridad y nosotros lo vamos a apoyar de manera totalmente grande. Poder solventar cualquier problema con Hacienda porque siempre existe ese tabú de no me quiero meter con Hacienda pero siempre llegar a buenos términos cuando exista un problema y ahorrarse muchos dolores de cabeza, ¿no? Es correcto, sí. Además la asesoría fiscal siempre es costosa, técnica y costosa. Afortunadamente está esta dependencia que todos los integrantes a nivel nacional son altamente especializados en materia fiscal y que están a disposición del contribuyente solo, que el contribuyente acuda con nosotros, que nos permita orientarlo, asesorarlo en este transcurso de pago de impuestos sumamente complicado pero que le hacemos un poquito más fácil al contribuyente con nuestra asesoría. Y ahora con estas reformas hacendarias que poco estamos familiarizados con ellas, pues obviamente con una buena asesoría. Delegado Felipe Herrera, el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, te veo el próximo miércoles, primeramente Dios, y aquí seguimos y bienvenido, por supuesto. Gracias, gracias.